sesiones ordinarias, extraordinarias y descentralizadas del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, llevadas a cabo el año 2022. Oficio 309-2022-2023-CMSC-CR del 9 de febrero de 2023, dirigido al señor Miguel Ostanao Fuentes, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde se solicita remitir el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a largo plazo y el Plan Nacional Multianual de Seguridad Ciudadana con sus respectivas resoluciones de aprobación. Oficio 310-2022-2023-CMSC-CR del 9 de febrero de 2023, dirigido al señor también congresista Diego Bazán Calderón, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República, donde se solicita o remita copia de los informes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2022 sobre los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana presentados a la Comisión a su cargo antes de su respectiva aprobación, en concordancia con lo establecido en el artículo 9, literal G, de la Ley 27933-Lei del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Oficio 311-2022-2023-CMSC-CR del 16 de febrero de 2023, dirigido al señor Dennis Cuba Rivera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, donde se solicita o remita su Plan de Seguridad Ciudadana 2023, las acciones que han ejecutado en materia de seguridad ciudadana desde enero de 2023, así como el nivel de coordinación y número de reuniones que se han realizado a la fecha con la Junta de Vecinales de Huancayo. Oficio 313-2022-2023-CMSC-CR del 17 de febrero de 2003, dirigido al señor Armando García Chunga, superintendente de la Superintendencia Nacional de Inmigraciones, donde se solicita o nos informe las acciones adoptadas en el ámbito de su competencia funcional sobre el caso de conocimientos públicos que tuvo lugar el 27 de febrero de la Junta de Vecinales de Huancayo, residente de dicho condominio, persiguió con un cuchillo en la mano a otro residente que tenía a su menor hija en brazos, luego que éste le reclamara que su mascota se encontraba sin bozal, siendo conducido al sujeto agresor a la Comisaría de la Jurisdicción, exigiendo a los vecinos, a los administradores de los labores, la inmediata expulsión del condominio del ciudadano extranjero. Oficio 314-2022-2023-CEMSC-CR del 17 de febrero de 2003, dirigido al señor Miguel Ostanao Fuentes, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde se solicita remitir un informe situacional de la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, desde su aprobación el 21 de junio de 2022 a la fecha. Oficio 325-2022-2023-CEMSC-CR del 28 de febrero de 2023, dirigido a la doctora Liz Patricia Menavíes Vargas, fiscal de la Nación, donde se solicita su despacho, proceda conforme a ley y sus atribuciones en relación a la infracción a la ley 27933 por parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana el año 2022, al no haber sesionado un mínimo de cuatro veces conforme a la ley. Oficio 326-2022-2023-CEMSC-CR del 28 de febrero de 2023, dirigido al señor Miguel Ostanao Fuentes, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde se solicita la siguiente información. 1. Relación de los funcionarios públicos que se han desempeñado como secretarios técnicos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONACEC, desde su creación en el año 2003 a la fecha. 2. Relación nominal de proyectos de ley o propuestas normativas presentadas por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República en materia de seguridad ciudadana. 3. Oficio 329-2022-2023-CEMSC-CR del 1 de marzo de 2023, dirigido al señor Arturo Fernández Bazán, alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, donde se solicita remitir el acta de excepción de instalación y juramentación del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 2023, y el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2023. Oficio 330-2022-2023-CEMSC-CR del 1 de marzo de 2023, dirigido a la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, Fiscal de la Nación, donde se solicita remitir información sobre el número de denuncias formuladas por los representantes del Ministerio Público ante los Comités de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, desde el año 2022 a la fecha referida al incumplimiento por acción u omisión por parte de los funcionarios públicos de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana de la Tercera Disposición Transitoria y Final de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamento. No se preocupe. Oficio 333-2022-2023-CEMSC-CR del 2 de marzo de 2023, dirigido al señor Miguel Ostanao Fuente, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde se solicita informar si fueron establecidas las características de las armas no letales, menos letales o potencialmente letales de las tecnologías y otros medios o instrumentos utilizados en el servicio de seguridad ciudadana en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos por Perú y el ordenamiento jurídico nacional en materia de restricciones al comercio. Oficio 334-2022-2023-CEMSC-CR del 2 de marzo de 2023, dirigido al señor Miguel Ostanao Fuente, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde se solicita informar las coordinaciones realizadas a la fecha sobre los lineamientos y especificaciones técnicas que garantice la estandarización e interoperatividad de los sistemas de radio y videovigilancia y radiocomunicación a nivel nacional para la seguridad, de conformidad a la letral D del artículo 3 de la Ley 27933-Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana del 11 de febrero de 2003. Oficio 335-2022-2023-CEMSC-CR del 2 de marzo de 2023, dirigido al Teniente General Raúl Alfaro Alvarado, Comandante General de la Policía Nacional de Perú, donde se solicita informar en un cuadro, resumen, el número de denuncias realizadas contra ciudadanos extranjeros por nacionalidad durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022. ¿Algún señor conocista tiene algo que informar? Lo puede hacer en este momento. No habiendo más informes, pasamos a la siguiente estación. Estación Pedidos. La presidencia consulta si algún conocista desea formular algún pedido, lo puede hacer en este momento. Gracias. Pasamos a la orden del día. Como primer punto de agenda, se pone en consideración de los señores congresistas la aprobación del plan de trabajo de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana para el periodo legislativo 2022-2023. Si no hay observación de los señores congresistas, se da por aprobado dicho plan de trabajo. Se solicita la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados hasta el momento y en la presente sesión, sin esperar la aprobación del acta. Si no hay oposición de los señores congresistas, se da por aprobado. Dos. En segundo lugar, tenemos la presentación del señor Miguel Ostanao, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para quien exponga sobre los siguientes temas. Avance de la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 en los tres niveles de gobierno, las entidades públicas y la sociedad civil. Articulación de los programas del Estado en sus tres niveles de gobierno para atender las regiones, provincias y distritos de la Libertad, Lambayeque y Lima en la prevención de la violencia y el delito. Forma de motivación a la comunidad para que se apoye activamente el esfuerzo multisectorial para mejorar la seguridad local. Pásenlo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. 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 Perfecto, congresista. Bueno, vamos a proceder, este, secretario técnico, con las preguntas, este, pertinentes que teníamos para que nos escuche el... Presidente, pasamos a repetir las preguntas sobre el oficio de invitación al señor Miguel Estonó. Uno, avance en la implementación de la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al 2030 en los tres niveles de gobierno, las entidades públicas y la sociedad civil. Punto dos, articulación de los programas del Estado en sus tres niveles de gobierno para atender las regiones, provincias y distritos de la Libertad, Lambayeque y Lima en la prevención de la violencia y el delito. Y tercero, tres, formas de motivación a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial para mejorar la seguridad local. Perfecto. Buenas tardes, señor congresista. Agradecer la invitación a esta Comisión de Seguridad Ciudadana, a los congresistas que se encuentran en línea, sobre todo tocar un tema fundamental para nosotros que es el tema de la seguridad ciudadana. Le traigo el cordial saludo de nuestro ministro de Interior, el Teniente General Vicente Romero Fernández y voy a comenzar esta exposición para mostrarle todo lo que estamos haciendo y cuál es la nueva mirada en los temas de seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. Vamos a mostrar algunas cifras, ¿no?, para tener claro en qué contexto nos encontramos. Siguiente, por favor. Tenemos tres principales indicadores, la victimización, la percepción de inseguridad y la tasa de homicidios. Siguiente. Hoy la victimización se encuentra en 22.6. Como hemos observado en los últimos años, ha mantenido una tendencia estable, ¿no? Probablemente a raíz de la pandemia tuvo un ligero crecimiento, pero ahora muestra una tendencia nuevamente creciente. Siguiente. Aquí tenemos por departamento. Observamos que Puno en el periodo de mayo-octubre tuvo la más alta tasa de victimización y ahora tenemos nuevamente Puno con la más alta tasa de victimización. Siguiente. La percepción de inseguridad actualmente la tenemos en 84.3. Siguiente. Y aquí tenemos un dato que es bueno tener claro, señor presidente. Nuestra tasa de homicidios es 7.6, medía el año 2018. Ahí el INI tuvo que, caso por caso, comenzara a determinar que era un homicidio. Y esa es la cifra más real, 7.6. Ahora se ha cambiado la forma de medir y tenemos 5.8, pero tenemos algunas observaciones ahí que se tienen que aclarar las siguientes semanas para ver si esa cifra es la que se ajusta a la realidad. Lo que sí podemos expresar es que tenemos algunos departamentos donde la cifra sí está disparada, ¿no? Por encima del promedio de Latinoamérica, que sí nos preocupa. Siguiente, por favor. Aquí tenemos por departamento, ¿no? Lima Sur en mayo-octubre de 2021 y mayo-octubre de 2022 tenemos Cusco como el departamento donde tenemos la más alta percepción de inseguridad. Siguiente, por favor. De igual manera, la presencia policial, en promedio tenemos 46%, que incluye al serenazgo 47%, la policía 36% y el patrocinio integrado 15.9. Siguiente. Aquí tenemos un mapa importante de las denuncias. Ahí tenemos los departamentos que tienen la mayor tasa de denuncias en el sistema de registro policial. Tenemos la zona de Madre de Dios, la zona de Arequipa, el departamento de Arequipa, luego tenemos Lambayeque y Tumbe. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, se registran, en el año 2022 se registró 1.300 denuncias al día y 55 cada hora. Siguiente. Aquí tenemos que el principal delito que nos afecta es el delito patrimonial, el robo callejero, el robo de celulares, de billeteras, de carteras, que representa un 62%. Siguiente. El gasto en seguridad pública aproximadamente 1.433 millones de soles y, perdón, 13.636 millones de soles que tiene un desagregado el gobierno nacional, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Ese es el desagregado. Como observamos, tenemos un decrecimiento en la cifra para este año. Siguiente. Aquí es un mapeo a nivel de Latinoamérica donde nos encontramos. Nos encontramos después, en segundo lugar, con una alta percepción de inseguridad. Entonces, ese es un mapeo real de lo que tenemos en seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. Ahora sí voy a hablarles sobre la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana, aprobada en julio del 2022. Una política diferente, una política con un enfoque criminológico, victimológico y que incorpora una serie de conceptos como la prevención situacional, la criminología ambiental y creemos que esta política pública va a solucionar algunos cuestionamientos que han tenido en los anteriores planes nacionales. El último plan que se debe terminar este año se debe hacer una evaluación, pero esperemos que no resulte como el anterior, que numéricamente teníamos resultados espectaculares, mil, dos mil por ciento por encima del promedio, pero la cifra de percepción y inseguridad pues no mostraban eso. Entonces, es algo que se ha venido, se quiere corregir con esta nueva política nacional multisectorial de seguridad ciudadana. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación? Tenemos los altos niveles de victimización, los delitos patrimoniales, callejeros, son los que mayormente nos impacta, el aumento del uso de armas de fuegos en la comisión de estos hechos delitosos, alta tasa de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, luego tenemos la persistencia de delitos vinculados a bandas criminales, tráfico ilícito de drogas, sicariato, extorsión, trate a personas y finalmente a raíz de la pandemia se han incrementado los delitos informáticos. Siguiente. ¿Qué pretende esta política pública? ¿Cuál es el problema público que pretende atacar? Los altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía. Y tenemos cinco objetivos prioritarios. El primero de ellos trata el tema preventivo. El segundo, mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad ciudadana. El tercero, reducir la victimización. El cuarto, reducir la incidencia de delitos violentos que afectan a la población. Y el quinto objetivo prioritario es disminuir los delitos de complejidad cometidos por bandas criminales que victimizan a la población. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las alternativas de solución? Cada objetivo prioritario tiene alternativa de solución. Aquí he destacado las principales. En la primera, en los principales servicios de seguridad ciudadana tenemos fortalecer el tema de vecindario seguro y barrio seguro. Son estrategias multisectoriales que trabajan fuertemente el tema preventivo. Siguiente, por favor. Luego tenemos en el servicio de seguridad ciudadana. Destacamos dos principales. Mejorar el sistema de videovigilancia integrando los sistemas de los gobiernos regionales, gobiernos locales y la policía nacional e incrementar los centros de comando, control, comunicaciones, cómputo C4 en las ciudades de mayor incidencia delictiva. Y luego en el robo en espacios públicos tenemos dos temas a destacar. Mejorar el patrullaje por sectores, el patrullaje integrado y luego implementar los operativos policiales para intervenir en mercados ilícitos. Aquí quiero destacar, señor congresista, que se está estableciendo una estrategia particular para atacar los mercados ilegales, sobre todo aquellos celulares que están manchados de sangre. Y tenemos que atacar fuertemente, para eso estamos trabajando el Ministerio Interior, autoridades regionales y locales e incorporando también a otros actores, el Ministerio Público que permitan tener un combate efectivo y atacar estos mercados ilegales. Es lo que estamos haciendo. Siguiente, por favor. Luego tenemos en el caso de los delitos violentos mejorar la capacidad de los centros de emergencia mujer y fortalecer la investigación policial en materia de homicidios. Quiero destacar, señor congresista, que el homicidio múltiple que hubo en la Avenida de la Marina, denominado Caso Tota, ahí se mostró el profesionalismo de la policía a través de la división de homicidios, pero también con un componente de inteligencia que se lo voy a mostrar a continuación, donde hay un geoportal, donde hemos potenciado las capacidades de inteligencia para que nos convertamos, bueno, se convierta en una policía predictiva. Luego, el quinto objetivo prioritario tenemos incrementar los operativos policiales de inteligencia operativa para la desarticulación de bandas criminales y incorporar distintas unidades operativas en las actividades de operaciones policiales. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la mirada de esta política pública? Queremos reducir en 10 puntos la victimización al 2030. Ese es el objetivo macro que busca esta política nacional. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se va a implementar esto? Ya estamos terminando la formulación de una directiva que va a establecer lineamientos técnicos y procedimientos para la formulación, aprobación, implementación de los planes regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana. Entonces, estamos en ese proceso de traslado a esta nueva política nacional. Siguiente, por favor. Y esta política tiene unas ideas centrales. La primera es la prevención estratégica del delito. Entonces, aquí lo que le había expresado, debemos de hablar de una prevención primaria, una prevención secundaria, terciaria, prevención situacional, criminología ambiental. Ese es el nuevo enfoque de esta política que va a permitir afinar y tener resultados en el tema de aseguración. La siguiente idea central es la disuasión y persecución. Con las capacidades que va a tener inteligencia, vamos a pasar a tener ahora un patrullaje inteligente. O sea, vamos a estar en el lugar día y momento adecuado para evitar la comisión de hechos delitosos. Es más, esta capacidad de la dirección de inteligencia va a tener un software de identificación facial. Quiere decir que, por ejemplo, en determinados lugares se pueden ubicar cámaras y podemos detectar aquellos delincuentes antes de la comisión de hechos delitosos. Entonces, esto es lo que ha fortalecido nuestra dirección de inteligencia y conforme le expresaba, nos vamos a convertir en una policía predictiva. Luego tenemos la inteligencia policial y la investigación criminal. Esto resulta fundamental, señor congresista. La Policía Nacional ha establecido una escuela de investigación criminal donde estamos fortaleciendo todas las capacidades de nuestros investigadores. Pero también tenemos el apoyo de la cooperación internacional. en las escuelas de formación en Puente Piedra y en L ha equipado unas aulas para aquellos alumnos de la especialidad de investigación criminal tengan todas las capacidades que se requieren cuando egresen. Y ahí mismo se va a poner un laboratorio y una sala de audiencias para que se entrenen en la oralización cuando tengan que dar cuenta de alguna intervención policial. Y la cuarta idea central es la articulación interinstitucional e intergubernamental. Tenemos claro que el tema de seguridad ciudadana no es solamente responsabilidad del Ministerio Interior, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. No, hay una serie de actores también que tienen responsabilidades. Pues bien, todos ellos tienen que comprometer y cumplir con las actividades y en este caso en la política nacional cumplir con los servicios que ahí se encuentran determinados. El siguiente, por favor. Esta es una mirada bajo un enfoque estratégico. Pero lo que debemos destacar son 59 servicios que deben estar alineados en los planes estratégicos institucionales de las 14 organizaciones involucradas. 71 indicadores de servicio y 200 actividades operativas que deben estar en el POI. Siguiente, por favor. Y aquí encontramos todos los actores responsables de esta política. El sector interior tiene 28 servicios y conforme usted observa hay distintos ministerios que tienen una serie de responsabilidades que tienen que cumplirse. Hace unos días se celebró un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que estuvo presidida por nuestra Presidenta de la República y ahí se firmó un acuerdo donde todos los actores se comprometían a cumplir las responsabilidades que le toca de acuerdo a la ley. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el alineamiento de esta política nacional. El gobierno nacional y cómo va aterrizando en los comités regionales, en los comités provinciales, en los comités distritales de seguridad ciudadana. Nos hemos reunido con todos los alcaldes aquí en Lima, con todos los gerentes de seguridad ciudadana y desde el día lunes nos estamos reuniendo con todos los secretarios técnicos de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales para mostrarles cuál es la mirada en esta nueva etapa de la seguridad ciudadana para tener todos un alineamiento a nivel nacional. Porque si solamente tenemos este enfoque en la principal capital y departamentos, esto no va a funcionar. Entonces, por eso que estamos sensibilizando a todos los actores responsables para que conozcan lo que hoy estoy poniendo con ustedes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la línea de tiempo de cómo se están implementando esta política nacional. Pasamos desde junio del 2022 que se promulgó la misma hasta febrero del 2023 donde ya se están dando cuenta reportes del seguimiento en los distintos sectores que ya están comenzando a cumplir lo establecido en esta política nacional. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una línea de tiempo y conforme observamos aquí el cumplimiento de cada una de las instituciones responsables de esta política nacional. Siguiente, por favor. Aquí hay tres alineamientos nuevos. Cada uno pretende solucionar algunos errores de los anteriores planes nacionales. Pero algo que quiero destacar es el objetivo criterio 2 sobre el lado inferior izquierdo. Capacidades y perfil del serenazgo municipal. ¿Qué es lo que hemos desarrollado en el sector? Buscamos profesionalizar el servicio municipal de serenazgo dándoles una mejor capacitación formándoles en aquellas habilidades que la ciudadanía percibe que no las tiene. El correcto uso de la fuerza el arresto ciudadano un conocimiento adecuado del código penal código procesal de la constitución de los derechos humanos y sobre todo algo que estamos incidiendo muchísimo es en las habilidades blandas y sobre todo el sector interior está acompañando a las municipalidades en esta capacitación. Hace unos días firmamos un convenio con la municipalidad de Surquillo para el servicio policial extraordinario para fortalecer la presencia policial pero asimismo el sector interior inició una capacitación con todos los serenos 160 serenos están siendo capacitados por el sector interior en todo lo que les he expresado entonces buscamos la profesionalización del sereno y que hay una fidelización a las municipalidades y no suceda lo que hoy sucede que hay mucha rotación y que hay serios cuestionamientos a su accionar cuando no tienen pues la preparación y nosotros estamos convencidos que una educación adecuada va a permitir tener un sereno con otras capacidades y que coadyuve con la Policía Nacional para el tema de la seguridad ciudadana siguiente por favor el seguimiento de evaluación de toda esta política está a cargo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y en el tema presupuestal la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto quiero expresarle señor congresista que tenemos una mirada diferente de lo que hemos venido a hacer ahora vamos a acompañar a los gobiernos regionales gobiernos locales en la parte operativa en la parte administrativa y en la parte también presupuestal para que no suceda que a fin de año estén llegando a niveles de ejecución de 60-70% devolviendo recursos entonces los estamos acompañando del día uno no en una actitud de contraloría en una actitud sí de acompañarlos y suplir las deficiencias que puedan tener con las capacidades que tiene el sector hemos tenido reuniones con distintos gobiernos regionales locales y sobre todo no solamente mirando la capital de nuestro país también mirando al resto hoy día hemos estado reunidos con un alcalde de la región del BRAE una alcaldía muy modesta con un presupuesto de 0.30 de 2.000 soles entonces ahí estamos atendiendo sus necesidades y estamos tratando de cerrar esa brecha de seguridad ciudadana entonces es una mirada holística del tema de la seguridad ciudadana para todo nuestro país siguiente por favor la estrategia multisetorial del barrio seguro sigue por favor ¿qué busca? mejorar las condiciones para la seguridad conveniencia pacífica en los territorios focalizados de acuerdo a los índices de criminalidad atendiendo de forma preventiva los factores de riesgo criminógeno siguiente por favor ¿qué atacamos ahí? la prevención policial ¿qué hacemos? la prevención policial la prevención comunitaria y la prevención social siguiente y aquí también hay actores sobre la izquierda todos los actores responsables de esta estrategia multisectorial y sobre el lado derecho son todos los factores de riesgo que tenemos que atacar para evitar que nuestros niños adolescentes y nuestros jóvenes lleguen a las garras de la delincuencia ese es el mejor trabajo de los que hoy estamos con la responsabilidad del tema de la seguridad ciudadana siguiente por favor aquí tenemos nuestra presencia a nivel nacional de 20 regiones 101 distritos 107 barrios seguros y en 103 comisarías este año debemos de cerrar con 120 barrios seguros que debemos en el transcurso del año inaugurar 13 más siguiente ¿qué actividades hacemos? esas son actividades con la comunidad atención a factores de riesgo recuperación de espacios públicos actividades con los distintos actores sea Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud en cada uno de estos barrios seguros siguiente por favor siguiente y aquí hay una serie de proyectos especiales que desarrolla Barrio Seguro el patronato de Barrio Seguro que tenemos con la Cámara de Comercio de Lima ellos financian a 10 jóvenes que son extraídos de aquellos barrios donde tengan altos factores de riesgo los seleccionamos y les pagan toda una carrera técnica por aproximadamente 2 a 3 años entonces eso nos permite darle una posibilidad a esos jóvenes que están en lugares vulnerables para que se conviertan en ciudadanos de bien así como esos proyectos tenemos una serie de alianza con distintas instituciones este es en el ámbito profesional pero también tenemos en el ámbito deportivo y también en el ámbito de darle algunas posibilidades de crecimiento como persona siguiente por favor tenemos un proyecto del BIC es bueno destacar siguiente este es un fondo que donde el Banco Interamericano de Desarrollo ha entregado 40 millones de dólares y el Estado pero unos 16 millones y que tiene tres componentes de intervención mejorar la efectividad policial en la prevención del delito mejorar la efectividad de la inteligencia policial y mejorar la prevención comunitaria entonces hay una serie de recursos que han sido asignados para las comisarías dentro del barrio seguro para nuestra dirección de inteligencia y próximamente vamos a financiar los programas preventivos de la policía por aproximadamente 40 millones de soles siguiente por favor el programa presupuestal 030 son los recursos que asigna el ejecutivo a los distintos gobiernos regionales municipales y policía nacional siguiente para reducir los delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana aquí queremos trabajar como le había expresado de la mano con ellos para evitar que recursos sean devueltos con los consiguientes perjuicios que tienen el tema de seguridad ciudadana que existen tantas necesidades que resulta un pecado que se vuelvan recursos por una falta de capacidades en la ejecución del gasto ahí está el sector para acompañarlos para que a fin de año lleguemos pues a un 98 o 99% de ejecución siguiente por favor y cuáles son las actividades principales tenemos el patrolaje por sector la comunidad organizada sobre temas preventivos y proyectos de inversión siguiente tenemos también un fondo especial de seguridad ciudadana siguiente que permite es un fondo concursable con recursos de carácter intangible y permanente para financiar actividades proyectos y programas destinados a combatir la inseguración quiénes conforman el comité el presidente del consejo de ministros el ministro de economía el ministro interior para financiar todo lo que usted ve sobre el lado derecho actividades vinculadas con la seguridad ciudadana en el transcurso de los últimos 10 años hemos financiado por aproximadamente 290 millones de soles en todo el país y este año 2023 tenemos 26 millones de soles para 13 proyectos el siguiente por favor aquí tenemos lo que había expresado esa es toda la atención que hemos tenido en el periodo de 2013 a 2022 siguiente lo que tenemos actualmente para este año increíblemente no tenemos ningún proyecto de inversión pública para el departamento de Lima probablemente porque no cumplieron con poder haber logrado superar algunas observaciones pero no tenemos en Lima ningún proyecto de inversión estamos trabajando para que ya se anunció el ejecutivo se va a lanzar un punche seguridad ahí podamos financiar algunos proyectos de inversión pública de seguridad ciudadana que los tenemos en carpeta siguiente por favor hoy en el sector interior estamos reflexionando sobre lo que se ha venido haciendo en materia de seguridad no decimos que lo anterior haya sido malo que haya estado raro o no sino que no ha tenido el impacto y los indicadores están ahí la percepción y victimización no ha tenido una caída importante entonces tenemos que reflexionar sobre lo que se ha venido haciendo siguiente y cuál es la mirada hoy del sector interior una visión integral de la seguridad ciudadana bajo un acompañamiento técnico y operativo del Mininter orientada a la efectividad de sus acciones programadas lo que le expresaba vamos a acompañar a los gobiernos regionales a los gobiernos locales para que cumplan con todas las responsabilidades que tienen esta nueva política nacional multisectorial de seguridad ciudadana siguiente el tema que tenemos en la estrategia de seguridad ciudadana tenemos dos componentes el tema de prevención y control el tema de prevención y control sobre todo hemos trabajado fuertemente la disociación y el control pero hoy creemos que tenemos que trabajar doblemente en el tema preventivo el mejor trabajo el éxito de las políticas vinculadas a seguridad ciudadana no es capturar delincuentes no es capturar bandas sino evitar que los niños adolescentes y los jóvenes lleguen a convertirse en delincuentes por eso que el tema preventivo tiene un factor fundamental en esta nueva mirada siguiente por favor y aquí cuáles son los compromisos que tenemos en el sector interior mejorar la confianza en la policía nacional un trabajo conjunto con los gobiernos regionales gobiernos locales y los distintos actores vinculados a seguridad ciudadana mejora de los servicios de la seguridad ciudadana para la ciudadanía disminuir la percepción y victimización y disminuir la violencia contra la mujer los delitos patrimoniales sicariato y la extorsión siguiente aquí podemos observar cuáles son los principales delitos que nos afectan en la delincuencia común tenemos los hurtos y robos callejeros y en el crimen y en el crimen organizado es el tema de extorsión siguiente lo que le expresaba se ha ya terminado la inversión para un geoportal del airín y ocho centros macro regionales de inteligencia en Piura slambayeque la libertad ancash junín ica arequipa y cusco eso que nos va a permitir hacer una minería de datos tener inteligencia artificial y sobre todo convertirnos en una policía proyectiva todo este material va a ser compartido con los unidades operativas y también con las distintas autoridades responsables del tema de la seguridad ciudadana porque va a haber una gran producción de información y data sobre todo que permita afinar lo que debemos hacer en seguridad ciudadana siguiente el trabajo articulado con las autoridades regionales y locales hoy hacemos operaciones conjuntas con gobiernos regionales gobiernos municipales para atacar por el lado policial pero también podemos atacar por el lado municipal cuando tengamos que cerrar algún local pues donde por ejemplo se comercializan objetos de dos procedencias si la policía no lo puede hacer está en la municipalidad ya sea pues por licencia de construcción o por temas de defensa civil pero tienen que caer esos lugares la actitud decidida y contundente de quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana siguiente los mega operativos en los penales es un tema que nos preocupa estamos trabajando con el INPE para hacer operativos y cortar esa ruta criminal de algunos delincuentes siguiente por favor el tema de los celulares nos preocupa en la siguiente semana se va a anunciar ya una estrategia que va a abarcar a quienes a víctimas a compradores comercios y delincuentes vamos a proponer una serie de normas por ejemplo en el caso de la recetación hay una pena muy leve para aquellos que compran y comercializan celulares robados entonces esto ya va a suceder en las siguientes semanas y nuestro ministro interior hará público esta nueva estrategia para el tema de los celulares robados siguiente por favor operaciones de control territorial vamos a sacar más policías a la calle la policía nacional tiene un proceso de racionalización para poder entregar a las unidades vinculadas con la seguridad una mayor cantidad de efectivos así mismo el personal administrativo va a tener una doble asignación va a tener que salir en algunas horas a fortalecer la presencia policial en la calle y las unidades especializadas como la unidad de servicios especiales la dirección nacional de operaciones especiales también van a apoyar la presencia policial en las calles y las grandes operaciones que realiza la policía nacional siguiente lo que le decía la intervención a mercados ilegales tenemos que romper esa cadena de impunidad que existe sobre todo algo que nos golpea los celulares manchados de sangre siguiente en Lima se están implementando cuatro brigadas de investigación especial para atacar el tema del extorsión una de ellas ya fue creada en San Juan de Bigancho la próxima se va a inaugurar dentro de un mes en Chorrillos en un local cedido por la Municipalidad de Chorrillos siguiente el tema de los extranjeros aquí tenemos una cifra tenemos aproximadamente un millón ochocientos mil extranjeros de los cuales novecientos cuarenta y ocho mil están en situación irregular regular tenemos vamos a saquer normas para regularizar esa situación y también se van a hacer operaciones conjuntas para detectar aquellos delincuentes extranjeros y poder aplicar todo el rigor de la ley que le corresponda de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico siguiente por favor finalmente señor congresista esta es la filosofía del sector interior actualmente un pensamiento de Albert Einstein si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo hoy aquellos que tenemos la responsabilidad en la conducción de la política pública de seguridad ciudadana estamos implementando estamos innovando y con esta política nacional multisectorial de seguridad ciudadana esperamos cumplir ese objetivo al 2030 de bajar 10 puntos de la victimización y que nuestros niños adolescentes nuestros jóvenes nuestros ciudadanos puedan desarrollar sus actividades con toda normalidad creemos que no pasa por más presupuesto pasa por la actitud aquellos que tenemos esta responsabilidad de poder generar una bola de nieve y que todos los actores que tienen responsabilidades cumplan lo que la ley determina y haremos de nuestro país un país seguro con el compromiso de todos nosotros muchas gracias señor congresista muchas gracias señor congresista si hacer alguna pregunta lo puede hacer en este momento si me permite señor presidente para dar cuenta de la licencia del congresista Luis Arturo Alegría García por encontrarse en junta de portavoces gracias que te lo tengo señor congresista señor según entiendo el problema no es presupuesto estamos de acuerdo no es presupuesto no el tema es presupuestal entonces sí el tema es presupuestal pero con esta alianza que tenemos con gobiernos regionales gobiernos locales estamos supliendo le informo algo sencillo municipal de Chorrillos teníamos problemas para descentralizar el escuadrón verde y la brigada anti extorsión nos acercamos con el alcalde Chorrillos y ha entregado un edificio de cuatro pisos trescientos metros cuadrados por piso más un campo deportivo ahí va a funcionar la nueva base del escuadrón verde sur y a trescientos metros otro edificio de cuatro pisos totalmente habilitado con doscientos metros por piso donde va a funcionar la brigada especial entonces ese tipo de alianzas nos permite ir cerrando esa brecha presupuestos siempre van a faltar pero la actitud no entonces eso es lo que está permitiendo ir afinando el tema de la seguridad ciudad de qué manera ustedes van a porque hay un tema con respecto a los celulares robados lo que hiciéramos acá puntualmente qué es lo que van a hacer las operadoras y si han coordinado ustedes qué se va a hacer para hacer el problema de los celulares robados yo pienso que acá y bueno te hemos traído también algunos no han venido a la reunión creo que gran responsabilidad son de las operadoras qué es lo que se va a hacer y para cuándo se va a tomar eso en cuenta y cuándo se van a reunir para ver el desprendimiento de estos operadoras para evitar ese problema pues yo sé que hay un tema de que si ellos lo quieren quieren colaborar con la seguridad se puede cortar el tajo pero quisiéramos que usted nos diga si va a haber algo en el respeto y cuándo va a ser señor conocido conforme le expresé para nosotros es una preocupación permanente que haya celulares manchados de sangre y que día a día ciudadanos sean víctimas de la delincuencia y sean afectados en su patrimonio y es más les quiten la vida por un celular entonces el sector interior primero ya nos hemos reunido con Oxitel para tomar medidas drásticas en ese tema si tenemos que ir a un apagón telefónico de aquellos equipos que han sido sustraídos esa es una exigencia que ya la ley lo permite pero se emitió un decreto supremo hace unos años que daba un plazo prorrogado para eso entonces es una medida que ya viene lo segundo son hacer operaciones conforme le he expresado permanentemente tenemos que atacar esos mercados que existen y donde todos los conocemos y también incrementar las penas conforme le dije el tema de la recetación es una pena muy benigna para aquellos que comercializan celulares robados entonces las próximas semanas el sector interior va a ser público esta estrategia que tiene cuatro componentes tema técnico tecnológico tema legal y el tema operativo y esto tiene que ir a nivel nacional entonces ya hay un compromiso del sector interior y conforme usted ha observado es una prioridad en la atención de nosotros pero no queríamos solamente atacar la parte operativa porque si no esto iba a continuar el ataque va a ser frontal por todos los frentes que le he expresado y esperemos tener éxito y evitar pues que nuestros ciudadanos sean víctimas de la garra de la alincuencia por robarles un celular ¿cuándo se van a reunir si nos pudiera adelantar un aproximado con estas empresas teleoperadoras ¿cuándo? aproximadamente sí ya nos hemos reunido con Oxitel ya para afinar el tema legal con Vigel por ejemplo quien tiene que tomar la decisión legal es Oxitel las operadoras tienen que cumplir lo que Oxitel va a regular ya con Oxitel nos hemos reunido estamos afinando la evaluatoria de un decreto supremo que le había dado una concesión porque se había permitido el ingreso de celulares después que no tenían email entonces eso permitía que puedan ser utilizados por otros celulares entonces es un tema técnico que yo espero en no más de una semana ya nuestro ministro tenga que anunciar esta nueva estrategia pero también con una campaña comunicacional conforme suceda algunos años ese eslogan que le digo celulares manchados con sangre fue una campaña publicitaria que lanzó el sector interior entonces esta estrategia tiene esos cuatro frentes que esperemos en las próximas semanas sea anunciada para poder cortar esta modalidad de delincuencia usted mencionó sobre la puesta en marcha del ejeo portal y también poner en marcha el sistema de identificación facial que tiene que ver con tecnología y eso va a ayudar mucho pero si se plantea esto y soy consciente porque constantemente lo constatamos hace poco fuimos a Chiclayo el sistema AFIS y el IBEX no están funcionando como debe ser la pregunta cuando nosotros vitalizamos esto era ¿cuándo solucionan? nos dijeron que ya habían solucionado entonces le damos un tiempo para verificar y al parecer no han solucionado solamente está en un momento de mantenimiento y en un momento va a caer el tema que quisiéramos escuchar si este es primordial para luchar con todo el AFIS y el IBEX nosotros quisiéramos acá puntualmente qué se va a hacer y qué tiempo va a tomar esto para que se solucione porque creo que debe estar enterado también de esto que es grave ¿no? Sí bueno como usted sabe hasta hace poco estuve en situación de actividad y estuve conversando con el general Gamarra el tema del AFIS que es una preocupación que lo tenía entonces hemos retomado ese tema ya al otro lado ahora como funcionario del sector interior y vamos a conseguir los 53 millones para el AFIS sí o sí porque eso se va a comprar un nuevo sistema que responda pues a las nuevas exigencias que hoy la criminalística y la investigación policial demanda entonces es un tema que ya viene es una prioridad entonces yo asumo que en las siguientes semanas ya se iniciará la compra de este sistema porque el que tenemos como sabe usted simplemente hemos alargado el tiempo de vida que es algo que ya cumplió su ciclo entonces necesitamos y este AFIS es algo que ya viene lo que le expresaba del tema de la dirección de inteligencia es un presupuesto que ha sido del BIC entonces se ha fortalecido con casi 27 millones de soles se ha comprado un servidor o sea las capacidades que hoy tiene la policía nacional están comparadas solamente con la SUNAP o sea después de la SUNAP tenemos la segunda institución con mayor capacidad en los servidores y lo que va a permitir pues efectivamente convertirnos en una policía predictiva vamos a tener mucha información y vamos a trabajar con inteligencia artificial entonces pero este tema de AFIS si lo tenemos mapeado en el sector interior y yo espero que en las próximas semanas ya se anuncie pues el desarrollo del procedimiento de selección porque tenemos que hay un procedimiento de selección y podamos no más de julio agosto ya tener el nuevo AFIS funcionando y que permita así pues comenzar a conversar con el sistema que tiene migraciones y permita identificar a todos los extranjeros esa es la otra prioridad que también nos va a permitir este AFIS ya estamos trabajando con migraciones en los operativos los llevamos y ahí estamos enrolando a todos los extranjeros la idea es tener la mayor cantidad de data que nos permita pues identificarlos ante la comisión de un hecho delictuoso si uno está yo trabajé en Estados Unidos y también conozco el bueno ellos dicen INL ¿de qué manera están apoyando ellos y cuándo se va a ver digamos ese apoyo que sea tangible ¿para cuándo? Tengo que decirle con satisfacción que es una de las instituciones que mucho ha apoyado a la policía probablemente en silencio y si tengo que destacar algunas cosas importantes por ejemplo el Callao apoyó para la oficina criminalística para la central de videovigilancia para un sistema de cines de barrio cumplió unas pantallas y hoy se pueden ir a los barrios a proyectar películas para aquellos lugares donde hay alta incidencia delincuencial o hay factores de riesgo pero también entrado a educación INL ha equipado 20 aulas de la escuela de investigación criminal que tenemos en Puente Piedra para que los alumnos de la especialidad tengan las mejores condiciones también se ha comprometido a poner un laboratorio criminalístico y una sala de audiencias para que los futuros investigadores ya tengan todo el circuito completo y no tengan esas deficiencias que cuando egresen así mismo tengo que darle como un anticipo algo que va a resultar fundamental para nosotros los policías en Puente Piedra se ha construido y próximamente se debe ya inaugurar un polígono virtual el más sí no ya está listo faltaba capacitación a los instructores porque es uno de los más modernos en Latinoamérica eso que va a permitir que los policías entrenen en escenarios que se puedan dar en la vía real una toma de rehenes situaciones de uso de armas la verdad que es un un polígono que va a mejorar mucho las capacidades pero ahí no queda el tema también van a poner otro polígono en Puente Piedra y han ofrecido poner cuatro polígonos en escuelas del interior del país entonces ese es el aporte importantísimo que ha tenido INL pues en este fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional y estamos desarrollando otros proyectos con ellos buscando hacer de esta policía una policía más profesional uno de los grandes problemas que había en la comisaría siempre cuando le preguntamos ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes con los serenos? en verdad no hay una como usted lo mencionó y solamente decirle para cuándo esto se va a iniciar o si ya se inició y para cuándo se planea terminar con la capacitación de todos los serenos a nivel nacional hemos iniciado conforme le había expresado con la municipal de Surquillo 160 serenos están siendo capacitados por un equipo multidisciplinario entonces vamos a medir cómo va este primer ejercicio corregir algunas cosas y luego ya comenzamos a avanzar a nivel nacional en una alianza con la policía nacional porque tenemos claro que esto va a resultar fundamental y así mismo vamos a sacar algunos documentos y manuales el manual del sereno el patrullaje integrado y ver una posibilidad también eso es un tema que está en debate y que tenemos que discutirlo con los especialistas la policía nacional el uso de medio de policía los serenos hoy no pueden usar nada creemos que deberían poder utilizar una tonfa y unos grilletes para poder reducir algunos delincuentes cuando producto del arresto ciudadano pues ellos tengan que intervenir se ha referido a las operaciones policiales y nos gustaría si hay alguna consideración o actividades operativas de los sectores de salud educación mujeres y poblaciones vulnerables entre otros en la política nacional de 2030 intervino a la oposición de 22 entidades de Estado lo que quisiera que nos digas porque todo esto tiene una función y también tienen actividades ¿qué nos puede decir con respecto a ellos si están funcionando actualmente si están cumpliendo con sus obligaciones porque entiendo que todos ellos tienen un compromiso también con la seguridad ciudadana y si usted tiene un alcance si sabe si están realizando las actividades que le corresponden podría expresarle que no al 100% una de las principales observaciones que nos hacen es que no tienen los presupuestos es por eso que este año ya salió la política nacional quiere decir que este año entre julio y agosto que comienzan a planificarlo el próximo año ya pueden presupuestar las actividades que la ley les obliga tenemos nosotros un articulador por cada sector entonces ya estamos trabajando con ellos para que incluyan en su presupuesto que se ha elaborado este año para el próximo año las actividades que son responsables hoy le puedo decir que no están cumpliendo al 100% por la falta de presupuesto pero si conforme le expreso el próximo año si esperamos ya con los presupuestos asignados que se cumplan todas las actividades y los servicios programados yo entiendo eso de los presupuestos que no tiene bueno casi todo no tiene presupuesto pero según de la ley que nosotros hemos hecho creo que ellos tienen una obligación también de participar en estas actividades y también presiento que por ahí no lo están haciendo y de repente por desconocimiento entonces nosotros vamos a fiscalizar también eso para que se supone que no solamente es la policía la que tiene que combatir la seguridad todas estas instituciones que de repente no toman en cuenta la seguridad ciudadana entonces solo se lo dejan a la policía pero justamente vamos a fiscalizar eso yo le agradezco esa labor señor congresista y sobre todo hay que tener claro ya constituye un delito el no cumplir lo que la ley de seguridad ciudadana y esta política nacional ya hemos conversado con los secretarios técnicos de los gobiernos regionales provinciales distritales para que exican esta reunión de los comités no solamente para verlo positivo también decirse las cosas y que vayan los titulares para que se tomen decisiones porque cuando mandan al segundo tercero cuarto no se toman decisiones que se requieren en el tema de la seguridad ciudadana y yo le felicito esa decisión y nos va a ayudar muchísimo en conseguir los objetivos en lo relacionado a la seguridad ciudadana creo que es obligación de todo y sobre todo el monitoreo de esos jefes para que se cumpla eso acá tengo otra pregunta los planes operativos institucionales al año 2023 se encuentran alineados a la política nacional multisectorial al 2030 si estamos en pleno proceso ya va a salir una directiva con lineamientos para todos los secretarios técnicos que son responsables estamos en pleno proceso de ejecución acá tengo otra pregunta justo con este polígono nosotros ya hemos visitado esos polígonos también en Puente Piedra ya de hace va a ser dos años hay una propuesta sobre escuela de serenos y el polígono virtual viene desde la época de Guillén mire y ahora me hace recordar porque yo me acuerdo que visitamos y lo consultamos a él y iba a tomar esto también como una prioridad entonces ¿hay alguna propuesta sobre esto también para la escuela de serenos con el polígono virtual? respecto al polígono les puedo decir he sido director de educación ¿qué pasó? lo que pasa es que hubieron errores en el diseño y se tuvieron que ir solucionando esos errores porque los fondos eran compartidos el INE y en él le ponía los materiales y la escuela nacional ponía los recursos pero usted sabe cuando tenemos que ejecutar recursos del estado implica el cumplimiento de la ley de contratación entonces eso ha ido prolongando la culminación del polígono pero hoy podemos decirle que ya se terminó todo y ya vamos a avanzar más rápidamente con el polígono de San Bartolo y con los polígonos del interior de provincia si lo que usted ha dicho es una mirada que tenemos la creación de un escuelo de serenos donde efectivamente se formen todos aquellos que van a abrazar podríamos denominarle profesión esperemos que se convierta en una profesión pero hay que darle todas las capacidades de acuerdo al enfoque que le he expresado el profesional sea el sereno pero si lo tenemos claro que tenemos que diseñar e implementar un escuelo de serenos ¿cómo están controlando el envío de dinero de los ciudadanos extranjeros a su país de origen? ¿cómo controla eso a la policía actualmente? Mire no no le podía dar una respuesta exacta porque particularmente como sabe usted tenemos un vecemistario de otro orden interno y una dirección de crimen organizado pero si lo que le puedo expresar es que ya se están tomando algunas acciones para ir controlando las consecuencias de una migración en nuestro país el tema delincuencial y también el tema pues esos fondos que están saliendo algunos por algunas agencias y otros por otras modalidades que creo que no son las adecuadas porque podrían estar pues derivando dinero o recursos de orígenes un poco extraños ¿no? cuando nosotros visitamos las provincias a nivel nacional siempre vemos la carencia personal ¿tiene usted conocimiento de las carencias que existen en algunos distritos del país donde hay digamos hay pares para la atención inmediata de la policía a la población y justamente por esa carencia que la gente reclama y exige también a la comisión de seguridad ciudadana ¿tiene usted conocimiento de eso y cómo se está abordando ese tema? la policía nacional hace un par de años tomó una decisión de teníamos 27 escuelas de hacer un proceso de cierre porque había escuelas que no tenían las condiciones mínimas para formar policías que respondan a las necesidades de la institución y de la ciudadanía entonces hemos cerrado 7 tenemos 20 y debemos de llegar a 10 entonces lo que es una realidad que la policía nacional debería estar creciendo aproximadamente 12.000 efectivos al año hoy solamente tenemos 5.500 entonces ya la policía nacional está viendo algunas posibilidades de incorporar efectivos policiales sean suficiales servicios o acortar el tiempo de formación es un tema que está en plena evaluación lo que sí tenemos claro que necesitamos más policías en el servicio policial y asimismo ya la policía está realizando un proceso de reestructuración del personal policial hay efectivos que están en un estado de confort necesitamos que todos los policías o la mayor parte de ellos estén vinculados con la seguridad ciudad si algunos están en la unidad administrativa tendrán una doble asignación es un tema que ya la policía nacional lo está trabajando para entregar una mayor cantidad de efectivos al servicio policial si tenemos una brecha en el interior las últimas cifras arrojan que tenemos 266 policías por 100.000 la cifra internacional es 300 pero ahí no acaba el tema solamente aseguración se encuentran 155 por 100.000 en una cifra que no es oficial la ha lanzado la señora Lucía D'Amer en una obra que publicó Populismo Punitivo habla de que solamente en comisaría diariamente hay 15.000 efectivos es un tema que tenemos que cambiar y pasa en tanto y cuando podemos entregar un mayor número de efectivos de hacer una racionalización y comenzar pues a sacar esos efectivos que están en lugares que no están cumpliendo responsabilidades urgentes de repente son importantes pero no urgentes y para nosotros el tema de aseguración es un tema urgente ¿Qué se va a hacer puntualmente con las escuelas de policía? Nosotros hemos visitado hace poco la escuela de policía de Quito y era una escuela de primer nivel como cualquier otro país extranjero y prácticamente está en abandono ¿Qué es lo que va a hacer su sector para razonar ese problema? Porque hemos visto que toda instalación es de primera pero nadie quiere tocar ese problema porque no lo han hecho la entrega por mal entonces ¿Qué va a hacer su sector para solucionar esto? Señor congresista estamos heredando algunos problemas de algunas construcciones de escuela que han tenido algunos problemas legales ¿no? Uno de ellos es la que usted ha referido de Quito de igual manera de las escuelas de las escuelas oficiales ya hemos levantado algunas observaciones y debemos finalmente comenzar su construcción a partir de julio agosto pero también tenemos una escuela en Arequipa por algunos problemas que hemos llegado a un arbitraje estamos en pleno proceso de solución para ocuparlas y poder pues comenzar a formar un mayor número de policías eso es lo que le podía expresar respecto a esas escuelas Esto hay que decirlo y es una realidad vemos que los actos de inconducto de la policía en Trujillo es constante es recurrente yo ya hace poco he mandado una carta para que se reorganice la policía en Trujillo porque hay que decirlo es importante hacer eso y también pedir que se someta a toda la policía que traje en Trujillo a la fe de polígrafo ¿qué va a hacer su sector con respecto a esto? porque se ha repetido que ha habido comandos donde habían miembros de la policía amo a la policía por cierto pero hay cosas que se tienen que corregir ¿qué va a hacer su sector con respecto a este problema en Trujillo que siguen los secuestros siguen las instrucciones y lamentablemente hay algunos que son pocos que están integrando ¿qué es lo que va a hacer el sector para darle una solución a esto? tenemos que hay un general ahí Tiravanti que es muy bueno y también hay un alcalde que hay que decirlo que no tiene mucha preposición por la policía y nosotros también vamos a tomar cartas en el asunto con eso vamos a mandar los oficios y fiscalizar de la mejor manera ¿qué es lo que va a hacer el sector para solucionar este problema en Trujillo en la libertad y lo que sucede con este alcalde que prácticamente no quiere saber nada con la policía para solucionar ese problema? lo que usted ha pensado indudablemente que sucede así como hay buenos policías también hay policías malos ya el sector a través de nuestro comandante general van a adoptar algunas acciones de rotar no solamente Trujillo hay otros lugares más que también obedece una mirada pero eso implica un presupuesto se están generando los presupuestos para hacer esos cambios importantes y poder renovar en aquellos lugares donde hay algunos nichos de corrupción para que llegue personal nuevo pero ya hay medidas que están en camino se están generando los presupuestos para poder atender ese tema pero eso también quiero expresarle que también va de la mano con un documento que quiero poner aquí en debate que es el MS-30 y la base de fortalecimiento y modernización y ahí está la línea por donde debe ir la policía hacia un futuro una de esas que tenemos que atender es el tema personal y ahí tenemos el régimen disciplinario tenemos un régimen disciplinario excesivamente garantista que no permite pues adoptar las acciones que deberíamos de tener con aquellos efectivos que están vinculados con la delincuencia o que cometen algunas infracciones es un tema que está pendiente y seguramente próximamente vendrá el comandante general para traer algunas propuestas y solicitar su apoyo para que este régimen disciplinario efectivamente permita que no haya impunidad que los procesos se prolonguen en el tiempo y un efectivo que ha cometido un hecho electroso puedan pasar todos 3, 4 años en apelaciones y no podamos obtener sacar ese efectivo de la institución y darle a la ciudadanía muestras visibles de que aquí no hay compañerismo aquí tenemos claro que tenemos que sacar aquellos efectivos que no cumplen con lo que la institución demanda ser un ejemplo para la ciudadanía y eso para nosotros resulta fundamental gracias hay un tema también que usted lo ha tocado y yo tengo que decirlo porque nosotros no nos guardamos nada un comandante general tampoco puede ni siquiera tiene la potestad de poder cambiar un oficial y tiene que consultar lo comité del interior entonces también eso pensamos nosotros que debe cambiar actualmente tenemos un comandante general que por cierto es un buen oficial y creemos también que hay que darle las herramientas para que él pueda decidir a qué oficial cambiar cuando no corresponde pero vemos que siempre hay una injerencia que no debería ser así entonces usted también lo sabe entonces queríamos ver si eso se puede solucionar en el futuro sí claro que se puede sonar conforme le expresaba tenemos ya el documento que es el MC30 y las bases es más esos documentos fueron ya llevados al acuerdo nacional y estuvieron bueno a un paso de convertirse en una política de estado entonces que no importa qué ministro no importa qué comandante general asegura una continuidad entonces yo sugeriría si hay un apoyo para continuar en esta ruta y que este documento que ya está establecido qué son las cosas que tenemos que corregir qué tenemos que mejorar ya está escrito y usted habló de un tema de corrupción el eje número 6 es nuestra institucionalidad que trata sobre eso pasar polígrafo a aquellos efectivos que están en unidades sensibles o aquellos lugares pues donde necesitamos tener una mayor idoneidad a los efectivos policiales entonces eso ya está escrito ahí gracias aquí una pregunta que es muy importante y también nos gustaría escuchar qué opinión le merece desde la perspectiva de la policía nacional con lo que está sucediendo en Puno y nos gustaría tener su opinión y qué es lo que se pretende hacer en el futuro con esto y cómo parar esta digamos esta indifensión que tiene la policía yo presenté un proyecto hace poco para que la policía pueda actuar y hacer uso de armas cuando alguien este digamos sobrepasa todos los lineamientos que hice la ley ¿no es cierto? y creo que para mi entender debería ser así si un policía dice que usted no puede pasar esa raya porque la ley lo dice y eso puede ocasionar que pedir en mi vida o de otras personas yo pueda hacer uso de mi reglamento con todo derecho para defender esa esa digamos esa vulneración ¿qué opina sobre eso y lo que está pasando en Puno mire sobre el tema de Puno no podría yo darle una opinión porque no es mi responsabilidad lo que sí podría decirle Puno es yo sí estoy preocupado por reconstruir la relación de policía ciudadanía el concepto de policía comunitaria ahí vamos a trabajar fuertemente para reconstruir esa esa relación que resulta fundamental lo que sí pediría que deberíamos trabajar sobre un acuerdo plenario que existe respecto a la violencia y resistencia a la autoridad donde hay efectivos policiales donde no hay prisión efectiva entonces eso genera impunidad y tenemos claro si en un país no se respeta al policía no se respeta a ningún funcionario público entonces es un tema que sí deberíamos trabajar con la Corte Suprema para que ese acuerdo plenario pase a un lado y que efectivamente se comience a sancionar aquellas personas que no respetan en primer lugar a la policía también a otro tipo de funcionarios que resulta creo un generador de algunas inconductas de algunos ciudadanos que no entienden que la policía está ahí simplemente para defender el Estado de Derecho y velar por la democracia en nuestro país Gracias ¿Qué opinas señor con respecto a que la policía maneje su propio presupuesto? He oído muchas versiones en respecto a lo que sucede ahora y la policía no cuenta con los recursos pero por ahí hay una versión y yo también creo que soy de esa línea de que la policía haya manejado su propio recurso para que pueda de alguna manera solventar este grave problema que tiene la policía de recursos logísticos uniformes una serie de problemas ¿Qué opinas sobre eso? ¿Le podría expresar mi opinión personal? Yo he tenido he sido director de administración post crisis después de los escándalos de la pandemia fui asignado ahí Es un tema que siempre se dice deberíamos ser pleo presupuestal pero la policía maneja casi 10 mil millones de soles nosotros también hacemos procedimientos de selección o sea no es tanto así que el ser pleo presupuestal nos vaya a solucionar los problemas de presupuesto adquisición se lo digo así realmente lo que sí tenemos que mejorar es nuestra capacidad de planeamiento nuestra capacidad de poder adquirir lo que efectivamente requiera la policía nacional nuestra brecha determinada en el PM son 6 mil millones de soles por suerte tenemos un cano minero que nos han asignado 550 millones de soles entonces yo creo que realmente no es tanto así que el ser empleo presupuestal no vaya a solucionar los problemas lo que sí necesitamos es fortalecer nuestras capacidades para programar nuestras adquisiciones y no estar por ejemplo como el caso del AFI de estar a último momento recién buscando solucionar algo que se debió prever en el tiempo para asignar los presupuestos debido entonces es un tema que todavía tenemos que cambiar en la policía nacional ¿cómo se va a hacer con la gran cantidad de efectivos que han sido cambiados de muchos sectores a Puno por ejemplo tengo el caso de un grupo cerca de 200 si no me equivoco efectivos policiales que han sido cambiados a Puno y hasta ahora no se les paga su bono y ellos reclaman eso si la policía habla de atender los pedidos de la policía para que puedan desempeñar su trabajo ¿por qué no se le paga o no se le abona? ¿cuál es el problema ahorita o si se va a abonar a esa persona tengo entendido que hace unos días se pagó un bono el tema del personal que ha sido desplazado a Puno probablemente lo que se le deba sea en el tema de viáticos es un tema que ya el secretario ejecutivo y el director de administración están haciendo las liquidaciones y los presupuestos debidos para abonar un tema que sí nos preocupa es que el personal si está en un lugar cumpliendo una actividad policial se le pague lo que corresponda para poder atender sus necesidades en ese lugar pero sí es una prioridad que tenemos para atender eso hace unos días como le digo se pagó los bonos atrasados me parece que han sido tres, cuatro que teníamos por la declaración de emergencia entonces estamos a la espera de los recursos para poder satisfacer ese requerimiento de los servicios que le corresponde es algo que lo tenemos priorizado ¿de qué manera señor Ostanao la sociedad civil está participando con ustedes y los medios de comunicación y también la empresa privada para abordar el tema de la seguridad ciudadana en esa nueva mirada de nuestro ministro interior hemos cambiado esa de repente imagen lejana de repente muy fría del funcionario público hoy todos los que estamos en el sector interior vamos a visitar a los gobiernos regionales locales por ejemplo hace unos días estuvimos en la municipalidad de Magdalena con el alcalde Allison entonces él decía él tiene cuatro periodos es la primera vez que llega un viceministro de seguridad pública con un director general de seguridad a tratar temas de seguridad ciudadana en ese lugar y nos reunimos para ver la problemática inmediatamente pues los problemas que tiene la policía la municipalidad se ha comprometido a reparar todos los vehículos patrulleros y asimismo en la comisión de Magdalena atender con algunas necesidades de computadoras y material de oficina eso mismo está sucediendo como fue el presidente Chorrillos ha sucedido con el gobierno regional del Callao que hace unos días estuvimos reunidos con el gobernador el alcalde provincial y los siete alcaldes de los distritos entonces ese tipo de acciones están sucediendo y como le digo esta alianza está permitiendo esas brechas esos problemas presupuestales todos juntos estamos avanzando y mejorando las capacidades en seguridad ciudadana asimismo estamos trabajando algunas alianzas con algunas instituciones por ejemplo hay un gremio de la empresa de vigilancia particular para contribuir con sus cámaras para contribuir con información que tengan ellos respecto a la comisión de algunos hechos delictuosos y el tema de las puntas vecinales para nosotros resulta fundamental somos hoy una policía profesional comunitaria y de solución de problemas y el tema comunitario la ciudadanía es un factor fundamental para nosotros y estamos trabajando con ellos los comisarios hacen patrullajes y en las operaciones que hemos hecho en las últimas semanas por ejemplo el día sábado hemos estado en Magdalena en San Miguel y en San Juan de Urigancho con los alcaldes y el ministro liderando los operativos y ayer estuvimos en San Juan de Urigancho haciendo una presentación de los resultados entonces esa es la nueva mirada que tenemos en este tema de la seguridad nacional en ocetando los resultados creo adecuados y que va a permitir pues todos los actores efectivamente muestren a la ciudadanía que todos juntos podemos controlar el tema de la seguridad nacional y hacer de nuestra ciudad una ciudad segura ya hay una disposición para el encargado de este procedimiento de selección que es la región Lima para que levante las observaciones porque si es una necesidad para la región Lima el contar con esos vehículos de renting porque eso ha permitido pues tener la flota vehicular al 100% y no suceda lo que regularmente sucede en la policía nacional para reparar un vehículo que tenga algún problema por lo menos sería un mes entonces ya hay una disposición para es más el ministerio ha incorporado algunos especialistas en contrataciones para levantar esas observaciones y que el procedimiento de selección avance y a la brevedad tengamos esos vehículos nos gustaría que nos aclare según tengo conocimiento parece que hay algunas consideraciones donde mencionaban de que no debería no era necesario corríjame tener el dispositivo de cámara de grabación tanto el interior como también el uniforme de policía y dígame si tienen conocimiento de eso porque nosotros nos reunimos con a veces algunos gobernadores regionales tienen unas ideas que ellos quieren apoyar quieren apoyar y si nosotros tenemos dinero pero queremos apoyar a la policía y queremos podemos contener este tipo de vehículos policiales y con dispositivos y lo podemos hacer solamente es cuestión de que la policía nos dé los lineamientos para poder adquirir eso y en este problema justo de estos vehículos que han sido observados por la Contraloría ¿se va a considerar eso para que la policía pueda hacer su trabajo de la mejor manera con esos dispositivos digamos de grabación y de videograbación? señor congresista todo eso depende de las expediciones técnicas que terminen la unidad usuaria si la unidad usuaria requiere que esos vehículos tengan ese equipamiento y los ponen las expediciones técnicas eso es lo que se tendría que alquilar o comprar cada departamento tiene particularidades diferentes entonces es en función al nosotros la policía ya tiene un estándar tiene unas expediciones técnicas pero cada departamento pues podría ajustar de acuerdo a las necesidades y tranquilamente los comités distritales o provinciales o regionales de seguridad ciudadana podría tomarse decisiones sobre qué es lo mejor que debería contar un vehículo para el servicio policial pero todo depende de las expediciones técnicas que la unidad usuaria ponga Señor Nostel habiendo vencido el plazo establecido de 10 días hábiles después de asumir el cargo ¿qué porcentaje de comités regionales provinciales y distritales están instalados a la fecha? No tengo la cifra exacta hemos ampliado sí en función a los problemas sociales que ha afectado nuestro país entonces hemos ampliado hasta el fin de marzo para que todos los comités se encuentren instalados en función a lo que ha sucedido con nuestro país que es creo comprensible entonces pero lo que sí estamos trabajando con cada uno de los secretarios técnicos lo que le he expresado tenemos reuniones virtuales con todos ellos entonces entendimos los problemas que tenían pues en algunos lugares que han impedido que se cumpla con eso pero sí a fin de marzo debemos tener ya el 100% instalado y en camino porque ese es un requisito por ejemplo para generar recursos del FES tener instalado el comité entonces es una necesidad de ellos que tienen que cumplir para nosotros también generar los recursos a través del FES entonces al fin de marzo debemos tener ya todos juramentados teniendo en cuenta que la ley 2793 ley del sistema nacional de seguridad ciudadana acaba de cumplir 20 años desde su creación cuál es su evaluación de la importancia y eficacia que significa dicha ley para combatir realmente la inseguridad en nuestro país señor la opinión la opinión del equipo que me acompaña hoy en la dirección general de seguridad es que esa ley tiene que tener ya unas modificatorias el escenario de la violencia y inseguridad tiene unas características nunca antes vistas entonces esa ley tiene que responder a lo que hoy vive nuestro país y que va a responder pues con acciones medidas que permitan pues a nuestro país controlar el tema de la seguridad yo creo que 20 años ya una norma ya debe llevar a una revisión y a una propuesta nosotros estamos trabajando ya una propuesta que sabremos llegar para que nos pueda apoyar pues en que esta norma pueda salir y pueda contribuir en el tema de la seguridad nacional creemos que tenemos que modificar muchas cosas conforme le expresaba la idea en el sector interior es hemos venido a tomar decisiones y a buscar aliados estratégicos como usted que nos permita pues sacar estas normas y poder mostrar la ciudadanía cuando todos los actores se comprometen en el tema de la seguridad ciudadana podemos avanzar y podemos mostrar la ciudadanía pues que todos juntos podemos sacar una serie de normas o acciones que permitan pues controlar el tema de la seguridad ciudadana ya tenemos casi las mismas preguntas señor en qué porcentaje a nivel nacional los municipios están trabajando el fortalecimiento del sistema de video vigilancia es un tema también que hemos nosotros ya hemos sacado una directiva estandarizando las cámaras para que no haya esos problemas que esas cámaras eran compradas por los gobiernos locales y no podían ser compatibilizadas con la policía entonces ya tenemos un estándar no todos los municipios tienen la capacidad para comprar este cámara entonces una posibilidad de financiamiento en la que nosotros le hemos expresado a través del FES otra es que ellos puedan buscar a través de un financiamiento de recursos ordinarios y una tercera posibilidad o una tercera posibilidad es que los gobiernos regionales puedan tener un gran proyecto de inversión pública que permita atender algunas necesidades de las municipalidades lo que sí también es conforme le había expresado este programa de punche seguridad va a permitir también financiar algún equipamiento de las municipalidades que no cuenten con los recursos o sea es en función a la disposición pero sí también le estamos dando la posibilidad de poder trabajar obra por impuestos o sea si tienen algunas empresas que tengan algunas deudas con ellos ellos pueden ser trabajados y tranquilamente se pueden hacer inversiones en el tema de seguridad ciudadana bueno señor senador acá tengo una última pregunta pero me gustaría que de alguna manera se enfoque mucho en este tema porque creo que todo pasa también por esto para romper este ciclo de crimen y extorsiones y robos y todos los delitos para cuando nosotros vamos a digamos o la comisión podría ver los resultados con respecto a la geolocalización que la misma dirinqui reclama nosotros no podemos trabajar porque no tenemos una antena acá para poder nos fotos triangular y poder capturar todo esto tiene que venir en la mano con el apoyo de las empresas y el tema de los celulares que también se puede cortar si hay voluntad y las empresas yo creo que vamos a unirnos y llamarlos y también van a su parte para ponernos de una vez ya contra la pared porque es un tema de ellos de las empresas grandes que tienen que involucrarse para evitar este tema tanto de robos celulares y muchas muertes y también me gustaría el tema por favor del AFI de Libis donde vamos encontramos ese problema y que no digamos no siga hasta el punto de la manera que ya lo solucionamos no solamente está en mantenimiento hasta el momento que nuevamente colapse y nuevamente hace la digamos la denuncia respectiva y también los viáticos del señor de los efectivos policiales que insisto también se lo dije al ministro y mañana también nos reunimos con el ministro y vamos también a insistir con digamos problemas puntuales y también con respecto del Asalupol y eso es un problema de otro tema muy amplio pero con respecto a esto me gustaría que nos dé una su última opinión y qué se va a hacer y si va a venir esto pronto para dar una solución también a la población sí yo le puedo expresar de que tenemos una prioridad en la estrategia para el tema de celulares conforme le dije tema técnico un tema legal un tema operativo y una campaña de sensibilización y fortalecer las capacidades de la policía nacional para poder atacar a este tema que nos preocupa permanentemente yo asumo que en las próximas semanas ya se va a anunciar todo esto y se van a asignar los recursos debidos para comenzar a tener y reducir esta alta incidencia delictiva de robos celulares sobre todo pues que afectan a los ciudadanos y mucha pérdida de vida o como me expresa nuestro ministro cualquier otro sector ¿no? transportes educación puede tomarse todo el tiempo del mundo interior no porque el tiempo que dejamos pasar probablemente sea una vida que se está perdiendo entonces por eso que todas nuestras prioridades están a urgencia y es lo que próximamente ya nuestro ministro le va a expresar y que mejor con el apoyo de ustedes sobre todo el tema de AFIS es un tema que lo tenemos mapeado porque consideramos si queremos tener éxito en las investigaciones policiales tenemos que tener un aparato criminalístico potente robusto es más le puedo decir que dentro de este punto de seguridad nuestro general Gamarra director de criminalística probablemente haya estado de fiesta porque hemos empaquetado todos aquellos software o todas aquellas necesidades que había de mucho tiempo laboratorio de ADN una serie de cosas que este punto de seguridad va a permitir entonces vamos a fortalecer esta dirección de criminalística pero no solamente en Lima también oficina de criminalística en distintos lugares del país que también se requiere para que no estén llegando las muestras hasta Lima con todos los problemas que eso pueda suceder entonces es una responsabilidad que tenemos y seguramente ya le estaremos informando y lo estaremos invitando para que nos ayude también para generar una corriente opinión positiva en este tema de la campaña y celulares porque también si hay alguien que vende hay alguien que compra entonces los ciudadanos también tienen que tener claro que si alguien compra un celular manchado de sangre está contribuyendo para que este circuito siga entonces lo tenemos claro nosotros entendemos que esto se va a lanzar prontamente y esperamos tener éxito y evitar pues que nuestros ciudadanos sean víctimas de estos delincuentes que no dudan en quitar la vida por un celular que nos preocupa tremendamente gracias ahora si tengo una última pregunta son tantas cosas que tenemos en la oficina cuando nosotros visitamos cuando visitamos Iquitos nosotros nos entrevistamos con la fiscal que veía el problema de trata de blancas fueron capacitados como cerca de 35 efectivos policiales y no le digo uno entonces la fiscal ¿cómo es posible si yo coordiné con el general y también se lo dijimos al general Iquitos que va a hacer con ese tema ya pasó un mes y nos gustaría que eso también lo tome en cuenta en Iquitos hay un tema de trata de blancas y la idea era como no hay digamos indicios no hay mucho digamos informes de trata de personas eso no significa que no esté el delito está ahí porque es un delito encubierto entonces la fiscal estaba totalmente digamos orolizada porque si ¿cómo es posible han capacitado tres y tantos y no han mandado ninguno entonces ¿cómo combatimos esto? me gustaría que usted por favor le haga el grado al ministro y cuanto antes se tome en cuenta eso porque los han mandado a tránsito pero no a la unidad para combatir digamos la trata blanca de Iquitos mire ese es un fenómeno criminal que no es visible pero si nos preocupa voy a hacer las gestiones con el general de Iquitos para que esos efectivos que han sido capacitados sean asignados a atacar este tema que resulta prioritario que probablemente no se visualice mucho por ahí pero si es un tema que nos preocupa en Lima por ejemplo que vemos la violencia que está sucediendo pero se tiene que trabajar eso a largo plazo con tema inteligencia nos comportemos a eso de ver esos efectivos de Iquitos bueno para finalizar si algún conecita tiene alguna pregunta lo puede hacer en este momento secretario técnico alguna sugerencia en este momento todo en orden señor presidente solicita la autorización para ejecutar los acuerdos adoptados bueno vamos a siendo las 19 y 31 se levanta la sesión agradeciendo la participación del señor Rosanón muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias 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 gracias